Les damos la bienvenida a nuestras 20 chicas preseleccionadas. Pasen a nuestra Eat Mansion. Episodio tras episodio, con la ayuda de unos coach, el jurado va a ir eliminando a las chicas que no den la talla para ser una chica ahí Venezuela. Cinco se quedan con nosotros. Busquen hoy, en este momento, sorprender. Hay una persona muy, muy especial que quiso darles un mensaje el día de hoy. ¡Nuestra Patricia Sabana! ¿Quién va a ser la próxima chica ahí Venezuela? ¡Adiós! Hola amigos de toda Latinoamérica, sean todos y todas bienvenidos a E-Latin News. La revista Life publicó recientemente unas fotografías de la hermosísima Naomi Watts. Y ella ha decidido reírse de la situación. Este y todos los detalles los sigues bien de cerca a través de las pantallas de E-Entertainment Television. En función de esto, ya están las cinco chicas para que sean parte de nuestro reality. Estás eliminada y debes abandonar la mansión. Que tú has clasificado para quedarte en la E-Mansion. Que no se rindan, y menos en este momento, que han quedado clasificadas para estar en esta E-Mansion. ¡Cresce chicas! Lorena, abandonas la mansión y lo siento. Sandra, bienvenida a nuestro reality. Descansen porque muy pronto conocerán a su primer coach. ¿Preparadas? Por supuesto. ¿Listas? Sí. Vayan entonces a chingar y celebren. ¡Te amo, chingados!